que en un esfuerzo interinstitucional entre la Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, CTI, se han podido llevar a cabo unos resultados operacionales durante el transcurso de esta última semana muy importantes para esta provincia. Tenemos dos resultados muy importantes. El primero es la captura de alias El Gordo, segundo cabecilla del componente criminal focalizado del Clan del Golfo de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, quien dirigía el cobro de extorsiones a gremios productivos de la región y la expansión criminal en Santander. Aquí es importante resaltar en este desarrollo de esta operación que el operativo tuvo lugar en el corregimiento del Cerrito, del municipio de Sabana de Torres, Santander, en el momento exacto donde el cobro de la extorsión se llevaba a cabo a un comerciante de la localidad. Durante la acción se incauta una pistola 9 milímetros con 28 cartuchos, un proveedor, cuatro teléfonos celulares y una motocicleta y un radio de comunicación. Asimismo, se recuperan los cuatro millones de pesos que exigían los grupos de delincuencia común organizada a las personas de la región.